Los militantes de la alianza Creo Suma convocaron a una marcha en Quito contra los resultados electorales. Esta movilización se realizó desde el norte de la capital hacia la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la ciudad. Hacemos contacto con Paul Romero para conocer más de esa acción de protesta. Paul, buenas noches. ¿Qué tal, Teresa? Gracias. Buenas noches. Me encuentro en este momento en la avenida 10 de agosto, muy cerca de la caja del seguro, en donde se encuentra la marcha que inició pasada las 18 horas en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Son simpatizantes del candidato a la presencia de la República, Guillermo Lazo, quienes exigen al Consejo Nacional Electoral que abra nuevamente las urnas para proceder con un método que permita el voto a voto de los resultados del pasado domingo. Es una marcha multitudinaria que empezó en la avenida 6 de diciembre, luego pasó, en este caso, por la Eloy Alfaro y finalmente por el puente de la intersección de la 10 de agosto para inmediatamente tomar esta de las principales avenidas del norte de la capital para dirigirse hasta el centro histórico. Hasta el momento son cientos de personas que se han dado cita a esta convocatoria por sexto día consecutivo. Recordemos que los días anteriores, desde el pasado domingo, han estado en los exteriores del Consejo Nacional Electoral y desde ayer han decidido, en este caso, ya salir a las calles de la capital para movilizarse hasta los diferentes sectores de la capital. El destino, según se nos ha informado, será la plaza de Santo Domingo y se prevé que en aproximadamente unos 45 minutos lleguen al lugar que prevé esta movilización, esta marcha, que por sexto día consecutivo se han dado cita una vez más a las calles de la capital. Esto es lo que ocurre a esta hora en el norte de Quito. Compañeros, continuamos con más en estudios. Buenas noches. Muchas gracias, Paul. Efectivamente, se cumple el sexto día también de la vigilia de los simpatizantes de Creo Suma en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en el norte de Quito. Vamos a ese punto, esta vez con Jacqueline Rodas. Cuéntanos, Jackie, qué novedades se han registrado en ese lugar. Adelante. Alfonso y amigos, buenas noches. Pues como tú lo has dicho, hoy es la sexta jornada, la sexta noche que los manifestantes permanecen aquí en la avenida 6 de diciembre frente al Consejo Nacional Electoral en esta protesta en la que piden que se revise el total de las actas de escrutinio y también insisten en la auditoría informática. Este es el grupo que se quedó aquí frente al CNE, pues como ya lo vimos hace pocos minutos en el informe de Paul, otro grupo importante salió desde aquí y se dirige rumbo al centro histórico, según nos han informado. Aquí en la tarima continúan tomando el micrófono uno por uno las personas que quieren expresar su sentir frente al momento que está viviendo el país. Y también continúa aquí una pantalla gigante en la que se proyecta lo que está ocurriendo durante el día y también lo que ha ocurrido en otras ciudades. Es nuestro informe desde la avenida 6 de diciembre frente a la sede del Consejo Nacional Electoral. Regreso contigo, Teresa.